El Halcón Millenium El Halcón Millenium Esa es la palabra que puedo decir acerca del Halcón Millenium En este modelo Estuve tratando de averiguar a qué línea pertenece Si pertenece a alguna serie en particular Me refiero a serie de juguetes Pero no pude encontrar ninguna información Esta figura salió como colección en un diario No recuerdo qué diario en particular Pero logré juntar varias Sin embargo el diario dejó de emitir la figura Y yo no pude completar lamentablemente la colección Pero con haber comprado esta Estoy más que satisfecho Y bueno veamos la figura más de cerca El Halcón Millenium es una figura Que está tallada en metal No estoy seguro si es el mismo metal Con que hacen otras figuras Que se llama Diecast Pero eso es una información que no tengo Como pueden ver está bellamente tallada La figura es de un color gris claro Y básicamente Se mueve en esa gama de colores Podemos ver aquí Y voy a tratar de iluminarlo un poco mejor El hermoso color que le agregaron A la turbina Como pueden ver Es de un celeste precioso Y tiene algunas placas de color rojo Como oxidado Así que Fuera de esos pequeños detalles La figura es totalmente gris Y sus tonalidades Ahí pueden ver Estamos en la zona del motor Donde tienen sus seis motores Y todas sus conexiones Y pueden ver La gran calidad de los detalles Que tiene esta figura Yo no sé si soy yo Pero ahí veo una cara ¿Sí o no? Bueno No es mucho más lo que tengo que decir Porque la verdad Es que pueden ver ustedes mismos La gran calidad de la figura Sobre esta antena Ya se está empezando a crear una leyenda Porque como saben El halcón Perdió esta antena circular En un ataque a la guerra En la Un ataque a la estrella de la muerte Perdón Del regreso del Jedi Iba conducida por Lando Y se iban Introduciendo Por los laberintos De la estrella de la muerte Para finalmente destruirla Pero finalmente Chocó en alguna En uno de los laberintos Con uno de los muros Y la antena salió volando Ahora en el trailer De la nueva película De Star Wars Ya vemos A un halcón Con una antena Más bien rectangular Así que Vamos a ir viendo Que es lo que Sucede ahora Con esta Bella figura Y con este Real Personaje De la saga Porque la verdad Es que el halcón Se ha ganado su puesto Como un personaje Aparte Mira amigos Eso es lo que Les puedo mostrar Acerca de esta Espectacular figura Y Ahora vamos A pasar como Corresponde A las comparaciones Y sin embargo ¿Con qué la puedo comparar? Y eso es lo que Estuve pensando Y les cuento Inmediatamente Bien Vamos entonces A las comparaciones Pero hay algo Importante Que hacer Antes Y que sería Medir nuestra figura De ancho Mide 6,5 centímetros Y de largo 9 centímetros Exactos Bueno La primera De las comparaciones Va a ser Con un pequeño Transbordador Llamado Sonar Aquí lo vamos A mostrar Que es Un Transformer Minicom Este es Sonar De Earth Assault Este es parte De un equipo De Minicoms Que se Funten En una Espada Llamada Star Saber Pero hay varias Espadas Hay Unas buenas Otras malas No recuerdo Pero creo que Están la malvada Bueno Pero Cosas que pasan Ahí pueden ver La comparación De estas dos Naves Espaciales La siguiente Comparación Va a ser Con este Hermoso Minicom Targetmaster También porque Se transforma En arma Por lo tanto También es Un Transformer Pero es Un preciosísimo Y exquisito Transbordador Espacial Lo vamos a acercar Un poco Para que lo vean Se llama Payload Y es un Transformer Autobot Con forma De Transbordador Espacial Para mi gusto Es una Exquisitez Y había que Compararlo Con el Poderoso Halcón Millennium No sé Cómo irán Con las escalas Quizás No estén Tan perdidos Yo creo que Hay una Buena proporción De estas Quizás Debería ser Un poquito Más chiquitito También lo vamos A comparar Con Esta figura Que es también Un Transformer Que se llama Cosmos De la línea Generations Y Cosmos Es un Platillo Volador Como evidentemente Lo pueden ver Más encima Es de la forma Clásica Así que Lo voy a sacar Un poquito Para que Lo vean De color verde Con detalles En amarillo Voy a A levantar Un poco Esta figura Para que vean Cuán parecidos Son en tamaño De hecho Es realmente Impresionante La casualidad En los tamaños Ahora En escala Me parece Que Este chiquitín Es un poco Más chico Pero Quería que Vieran Comparadas A estas dos Hermosísimas Figuras Y para terminar Como un estándar Como corresponde Vamos a comparar Al Halcón Millennium Con una figura Que yo Uso En todas Mis revisiones Que es Optimus Prime De la línea Titan Guardians Este es un Transformer Pero realmente No se transforma Es una estatua Que no hace Absolutamente Nada Solo Estar ahí Y ser Hermoso Amigos Esto es lo que Yo les quería contar Acerca De esta Fantástica Figura De Star Wars Que es realmente Más que una figura Un personaje Estamos hablando Del Halcón Millennium De la saga Star Wars Amigos Eso es Lo que quería Comentarles Será Hasta una nueva Video revisión Nos vemos Chao 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 Chao